Voy a guardar la meganita para cuando yo no soy Me viene el agua, sube ove ovea, con la fuente, con la alegría Sentir orgullo, llanar de arquear, sabe lo suyo, de la cadera Hoy he perdido, suena mi pecho, pero mi abuna, me voy a guardar la meganita Para cuando yo no soy, voy a guardar la meganita para cuando yo no soy Voy a guardar la meganita para cuando yo no soy Voy a guardar la meganita para cuando yo no soy Y dale un, la gente va a flotar, no digas y dale un, se va a apagar las luces Voy a guardar la meganita para cuando yo no soy, voy a guardar la meganita para cuando yo no soy Y no existía mi crecimiento, mi futuro, mi amor, mi amor, mi amor ¡Feliz aniversario! 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 Vamos, Daniel Cartogena, la lucha Saca, saca, saca Cuando el amor se va, y sin pegas Y así, cuando todo termina A la consención, a la cara de llorar Y así, cuando el amor se va, y sin pegas La cara de llorar, y cuando el amor se va, y sin pegas No puedo comprender que no se ha cerrado Y así, cuando el amor se va, y sin pegas Pero no hay que llorar, hay que saber, saber Así como no te lo, pero en la vida y en el abujo Pero no hay que llorar, hay que saber, saber Así como no te lo, pero en la vida y en la muerte Para él, y así, cuando el amor se, el amor, se la borra Por él, y así, cuando el amor se va, y sin pegas Y así, cuando el amor se va, y sin pegas Y hacia ver, se la borra Así como en mi nombre no hay bien de la mujer Pero no hay que llorar, no hay que ser de perder Así como en mi nombre no hay bien de la mujer ¡Mamani! ¡Mamani! ¡Hasta huevón, huevón, huevón! ¡Respeta el recreo, recreo, recreo! ¡Gracias a Perú! ¡Qué buena rumba!